Este está bueno, este tema, muy romántico, dice No me olvidarás para mi amigo el Caifán Y también muy especialmente para Eva González Hasta donde quiera que estés Mamacita ¡Eva! No me olvidarás Para el pinche Caifán Ahí llegó Pati, Patito Me llevarás muy dentro porque fui Saludos hasta el Moloya del Río para Pati, Patito y para su esposo Ahí llegó No me olvidarás tan fácilmente, yo lo sé Porque mis besos, mis caricias Aún arden en tu piel Y aunque sea donde sea Y con quien sea que estés Allí estaré Ya quieren comprar mi Super Mario No, por favor No me olvidarás No tienen idea cuánto me costó Encontrar al Super Mario, me cae Tengo que encontrar uno más grande El baile más chido como este güey, la neta No me olvidarás ¡Báile más! Ahí llegó Freddy Rey, la buenos días Desde hoy seré La palabra prohibida que tal vez Nunca más la diga, pero sé Dice el Caifán Foris Cada día Dedícasela por favor a una damita Está muy lejos, lejos Pero a la vez también está muy cero Pero a la vez también está muy cero Pero a la vez también está muy cero ¿Querramos Necesan? Me pregunto yo Por mucho tiempo ¡Ay pinche Caifán! ¡Ándale Freddy Rey, la buenos días! No me olvidarás tan fácilmente, yo lo sé Porque mis besos, mis caricias Amarten en tu piel Y aunque sea donde sea Y con quien sea que estés Llegó el poeta del barrio Freddy Rey No me olvidarás tan fácilmente, ya verás Porque en tu cuento soy la huella Que jamás se borrará Dice Foris Buena rolita, la neta Póngale diez, cien pesos Por favor, se los cobra al Caifán Dice Vicky Dígale al pinche este ¿Quién? Al Pato Nos mande la dirección Somos diez solteritas Somos Kimo Sabi ¡Ja, ja, ja! Ándale pinche Vicky ¿Ya oíste Pato? Dice que sí van wey Que les mandes para los pasajes Pinche Pato Son diez solteritas No, son nueve porque la Vicky no se cuenta Si se cuenta Vicky Cuando tú andas en la calle eres soltera Como muchas que yo conozco Tienes que recordar Sea por bien o sea por mal Si es que me llevas muy dentro Soy la huella que en tu cuerpo Tú nunca podrás morir Hay un saludo en esta mañana Dice para la familia González Desde Santa Cruz a Tizapán Saludos para Pato y Patito Y su familia Es todo chica, va, ahí va Intensamente No, pero que mira quiero No olvidarás Seforis pone por favor Trescientos, trescientos más Yo pago Dale pinche Caifán Por siempre En mi mujer No, te olvidarás No, que inolvidablemente vivirás De mí No, me olvidarás No me olvidarás Hermoso tema para mi canalito El Caifán Para Conchita Cortés También para Eva González ¡Y le va! No, me olvidarás No, me olvidarás Y el susurro Si lamento Que la locura Mi amor No, 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 no No, no, no Y seré tu gran amor Porque no me olvidarás Tan fácilmente Yo no sé Porque mis besos Mis caricias Abarren en tu piel Chin, se acabó Dice entonces